Grito Borrachos Voy a contarle la historia, los principios de la mula Era un hombre muy sociable y de una humilde familia Era un hombre muy sociable y de una humilde familia Epipanio se llamaba, Quiterio por su papá Epipanio se llamaba, Quiterio por su papá Por su mamá era Soriana, del pueblo de Bogotá Por su mamá era Soriana, del pueblo de Bogotá Un viernes 13 de agosto, del año 73 Un viernes 13 de agosto, del año 73 Guano junto con sus tíos, se pusieron a beber Guano junto con sus tíos, se pusieron a beber En el Salón Cartablanca, del pueblo de Bogotá En el Salón Cartablanca, del pueblo de Bogotá Los vega ya bien tomados, empezaron a tirar Los vega ya bien tomados, empezaron a tirar Los vega y los sorianos, con los morgana van mal Los vega ya bien tomados, con los morgana van mal Toda la gente decía, estos se van a matar Toda la gente decía, estos se van a matar Y no la sueltes, no la sueltes mi copa Que llegamos a la hora de los corridos Y vamos a complacer a toda esta gente bonita De aquí de la libertad, guerrero Y grandes personalidades que vienen de otras partes Bienvenidos todos Vamos a mandar otro éxito de los primos Un corridazo que están solicitando Aquí en la voz de mi hijo, Jorge Armando Quiterio Se llama, el corrido de Pedro Vega ¡Y écheme a mi compa! ¡Y brito borracho! El año 77, saliendo el 76 El año 77, saliendo el 76 Mataron a Pedro Vega con un 30-06 Mataron a Pedro Vega con un 30-06 ¡Compas, rey! Jorge Patricio iba triste, su corazón le avisaba Jorge Patricio iba triste, su corazón le avisaba Él portaba su escopeta con su pistola fajada A los primeros balazos no le dio tiempo de nada ¡Y brito borracho! Gritaba la mula bronca tirando por las orillas Gritaba la mula bronca tirando por las orillas A los primeros balazos me tumbo a la zanatilla A los primeros balazos me tumbo a la zanatilla ¡Gonpa Daniel Ortiz! Ay, dice Humberto Quiterio Eso sí no estuvo bueno Ay, dice Humberto Quiterio Eso sí no estuvo bueno Yo voy a matar la mula Porque ya mato a mi hierro Yo voy a matar la mula Porque ya mato a mi hierro Ángel Graciano tiraba con su escopeta en las manos Ángel Graciano tiraba con su escopeta en las manos Él tiraba encabronado, pero era Jorge tirado Él tiraba encabronado, pero era Jorge tirado Para los compas Hay grita barra y Graciano, pero con mucha confianza Hay grita barra y Graciano, pero con mucha confianza El rifle no se los doy, me pierdan las esperanzas Con este voy a pelear, cuando quieran más me cansas El amigo Valo y Graciano, es hombre como ninguno El amigo Valo y Graciano, es hombre como ninguno Con el arma que les peleaba, es un calibre de uno Con el arma que les peleaba, es un calibre de uno Ya me voy a despedir, permiso pido al santuario Ya me voy a despedir, permiso pido al santuario Si por esto he de morir, me rezo a mi novenario Si por esto he de morir, me rezo a mi novenario Y acá estamos ahora de los corridos, complaciendo peticiones Otro corrido por ahí que viene grabado en ese mismo disco Y se llama Julián Quintero Vamos a mandar este corrido A todos aquellos políticos A todos los políticos Hay que tener más cuidado Quiero que escuchen este corrido Se murió una gran persona Por ser candidato Y lo mataron a matar Se llama el corrido de licenciado Arriba la libertad Arriba la libertad Una tragedia muy triste En Martirista Cuba ya pasó Partidarios del mismo pueblo Dieron un golpe traidor Para matar a un alcalde electo Un maestro amigo de la región Cuentan que lo asesinaron Cuentan que lo asesinaron Porque iba a ser presidente De Tacubaya, Huacaca Y lo apreciaba la gente Era un hombre muy humilde Que luchaba por su pueblo Salieron acusaciones De fraudes electorales De parte de dirigentes Del PRD y sus aliados Don Manuel y sus compañeros Ellos no estaban de acuerdo Que el maestro Antonio Ganará La presidencia del pueblo Y ese grito borracho Compa Y arriba las chelas Arriba las chelas Un viernes 9 de octubre Una tarde del 2010 El maestro salía de su rancho Ya después de la jornada Y en el camino al Zapote Un hombre ya lo esperaba Y le metió dos balazos Y la vida le quitaba Una presidencia triste Porque se siente de luto El pueblo y su familia le lloran Porque era un hombre muy justo Presidente, alcalde, electo El PRI se encuentra de luto El pueblo entero le lloran Porque era un hombre muy justo De Tacubay al Maguay De Tacubay al Naranjo Y ya les cante esta historia Para todos los paisanos Que a un presidente electo La vida le arrebataron Al maestro Antonio Jiménez La vida le arrebataron Y arriba mi gente El capricho nuevo Si señor Con placidos grandes amigos Recuerden que nosotros ya Ya le arrebataron Ya le arrebataron Ya le arrebataron